Música Me gusta decir que no, pero no a todo dice que si Muchos no saben como inició, ni como le hizo para estar aquí Ha sido fácil, pero demuestra que es buen amigo en altas y bajas Un monstruo pasa a trabajo, le gustan las cuentas claras Haciendo el bien sin ver a quien, sin ser fijado da la atención El viejo es de otro nivel, es jefe de la corporación Ya hay un jugado para los servis, entre ese monstruo representando Por buenas un amigazo, por malas el mismo diablo Cuando se ambienta la música en vivo, no falta la fiesta Es amigo de artistas, gente importante siempre lo rodea Está tranquilo el charco, pero anden con cuidado Que el monstruo anda rondando Y así nomás mi compa Tony Aguirre Y así mero mis compas de Quinto Imperio Puro Puerto Peñazo, ánimo Y a la orden con la monstruiza Vámonos pa'l charco Todo a su tiempo se te va a dar, si es para ti solo va a llegar Esas palabras las menciono, trae de su santo la protección Lo más sagrado en su familia, hijos y esposas su fortaleza Un equipo de trabajo para lo que se le ofrezca Si hay una duda para variar, a su padrino va a consultar En los collares tiene la fe, siempre lo cuida el santo y el guajo Sin ser placoso el compás sabroso, esa confianza se ganó solo Nunca hay que ser ventajoso porque se aparece el monstruo Cuando se fiesta la música en vivo no pasa de la fiesta Es amigo de artistas, siempre importante siempre lo rodea Está tranquilo el charco, pero anden con cuidado Que un monstruo anda rondando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!